Es como un arco iris doble. Coyo, ¿te vas a comer o solo te liberarás bien? ¿Comérmela? ¿No sabes que esté en mi estómago? Eso parecerá para ti a ver. ¿Qué no se salga el botín? Tenemos dos cenas de esas en la vitrina de llave. Hay arco iris para todo el mundo. Soy yo, los chicos de Tocerán somos razones. Tocerán somos razones.